qué hermoso está quedando vamos a dar una vueltecita para que veas la escama quemada para que veas de qué sirve me quemé le agarré fuera del trapo que tal amigos cómo están bienvenidos sean todos el día de hoy hoy vamos a preparar este hermoso pargo o raíz 0 ok amigos la cocción aquí va a ser vamos a hacer esto esta es una estaca para ser costillales estilo argentino que ya hicimos dos el otro día estas son las parrillas de mi estufa que yo las uso para zarandear entonces si te das cuenta solamente las voy a amarrar y ahí van a quedar y vamos a ponerlas en esta parte porque el día de hoy vamos a hacer un zarandeado así pero a la estaca porque está muy grande muy gordo ocupa otro tipo de cocción más lenta entonces es lo que le vamos a dar una cocción más lenta más tranquila sin prisas de nada entonces aquí empezamos en todos bienvenidos paso con la receta primero abrimos el pescado claro está que lo puedes pedir en una pescaería abierto en corte de zarandear pero si quieres aprender yo aquí te enseño bueno amigos yo empiezo de la siguiente manera de este lado acomoda el pescado dudamente lo acomodas aquí la panza hacia contigo porque es batalloso y un pescado tan grande como este pues es más batalloso no de hecho mire un vídeo de un chef y muy reconocido que entre cinco se ve o no se ve me veo yo si me veo levanta poquito la cámara que entre cinco se pegaron un tiro para abrir un pescado de este zarandeado entonces si no sabes es difícil pero aquí puedes aprender bájale que otra vez hijo en la cámara vamos a buscar que no hay una escama lleva un huesito aquí en medio y vamos a meter este cuchillo que si miren suavecito sin prisas lo más difícil es aquí en la cabeza porque ahí sí está y ya que está aquí si lo puedes agarrar de equipa y así también así está abajo poquito nada más para abrir y ya te vienes de esta parte de acá atrás sacando todo el filete completo con mucho cuidado no hay prisas recuerden este trabajo es con cuidado porque no hay prisas con quien quedar bien quién es más bueno para filetear o no entonces más que nada esto es de cuidado ok fíjense bien aquí ya tenemos abierto todo el lomo esto es lo más fácil llegar hacia la parte aquí abajo con mucho cuidado no romper las espinas así hacia abajo porque el cuchillo está filoso salió bueno el cuchillito entonces de aquí aquí si vas a romper porque aquí está la panza si se ve aquí hijo aquí está la panza ok entonces llegas a la panza aquí marcas hasta abajo así y llegas a la panza aquí empieza a costillar como que nos cubre aquí esta parte aquí si vas a cortar así era con muy pegado al espinazo que gruesas tiene las espinas este pescado ok entonces de ese modo el pescado ya está abriendo aquí es donde les digo mucha gente implementa una hacha un machete o un serrucho yo en mi caso me la llevo calmado tranquilo que sí miren porque es muy duro el pescado créanme voy a tomar otro cuchillo bueno amigos ya vamos a hacer un cambio de cuchillo porque aquí tenemos que hacer fuerza y presión la cabeza en sí es muy dura es muy poca gente le tiene hallado el tacto que sí yo más o menos a base de un poco de experiencia me las aviento con un cuchillo pero normalmente la gente normal se las avienta con un serrucho o con un machete les digo una vez mire una hacha con un martillo y me llamó mucho la atención con toda la paciencia del mundo amigos sin prisas miren ya desbaratamos todo lo que es el frente ahora vamos a desbaratar aquí lo que es la maciza y por qué mire de vuelta no tiene que se maltrata el pescado aquí ya le abrimos todo el frente esto es duro ok ahora vamos a abrir esta parte hacia atrás pero esto es ese al revés de acá de aquí muy bien mire ya casi queda este no queda de otra más que usar la fuerza y ya quedó amigos vamos a usar este ahora sí porque este sí está más filoso de esta forma amigos obtenemos el corte para zarandear si se fijan ahora sí vamos acá donde faltó y lo vamos a dejar así miren corte muy bonito muy limpio entonces ahora vamos a retirar todos los centros lo que le quedó porque ya no le quedó nada este trae manteca esto es manteca amigos muy importante no se la quiten la manteca en el pescado es sabrosísima es lo que le llaman omega 3 no sé si es la altura amigos suele la cámara no sé si es la altura donde estamos pero me estoy fatigando la sierra de Juárez es muy alta no estoy seguro que tiene dos mil dos mil quinto metros de altura pero nosotros vivimos a nivel del mar y me estoy fatigando como que no alcanzo respiración de veras vamos a hacer una pausa amigos poquito porque me siento mal corta el hijo por favor bueno amigos ya descansé poquito unos dos minutitos pero miren lo primero que tenemos que quitar aquí son las agallas porque las agallas es muy importante quitarlas porque pues primero que nada no se comen ¿no? no se comen y las puedes retirar vía fuerza con tus manos arrancarlas así como si fueras un azteca arrancando un corazón de un guerrero ¿no? este no entra así ahí va ahí va muy bien ahí está las puedes arrancar así mira como si fueras todo un guerrero azteca ay también duras ok ahí vienen miren estas son las agallas y moscas ahí si me van a perdonar estamos en Laguna Hanson y moscas son naturales en esta área para si viene que es delicado uy me cortó no para si viene que es delicado amigos ya saben no podemos hacer nada con naturaleza la naturaleza manda ¿ok? estas son las agallas vamos a retirar la otra también así yo siempre las arranco con las manos solamente que ahora estoy siendo un poco delicado para que puedan apreciarlo en el video pero miren de aquí ok amigos creo sube la cámara conmigo hijo del pecho que me vea yo completo este es amigos el meramente oh ha nacido un parco entonces este es el que vamos a preparar amigos normalmente la gente le quita el espinazo y lo pone hacia un lado bueno yo casi no lo hago en pescados de menos 3 kilos ¿por qué? porque no hay necesidad los condimentos entran muy bien por el espinazo ay me sigo sofocando todavía y este y este lado es una pulpa muy gruesa de carne entonces lo que voy a hacer voy a retirar este espinazo lo voy a hacer posteriormente porque aparte no cabría en mis parrillas ay a ver si no me van paro cardíaco estoy bien subocado ok parta el show vamos a quitar el espinazo amigos entonces no sé si quieran verlo o no pero pues ya repetimos el proceso ¿no? es el mismo metes cuchillo metes cuchillo y te vas cortando a ver no corto de más no ahí está te vas cortando por el filo del espinazo así así y así entonces ya descarnos el espinazo nuevamente como les digo en pescados menores de 3 kilos no le retiren el espinazo no hay necesidad pues la gente les va a decir no si tienes que quitarlo si tienes que quitarlo pero la realidad es que no hay necesidad o sea no hay ninguna necesidad de hacer el pescado con todo y el espinazo aquí ya llegamos al área de la pancita nuevamente vamos a tener que cortar las este espinas para poderlo sacar men aquí ya va quedando libre déjalo volteo aquí ya va quedando libre el espinazo ok amigos entonces lo que les decía es quitamos la espina otra vez de aquí y quitamos de aquí el espinazo entonces de esta forma vas a cortar ya cortamos la esta es la espina y sacamos el espinazo muy bien puedes cortar si tienes filo tu cuchillo puedes cortar así acá lo que si se hubiera visto más bonito si le dejo la cola vamos a dejar la cola muy bien ahí está este lo vamos a hacer posteriormente una vez que tenemos nuestro pescado procedemos a limpiarlo amigos bien limpiecito que no traiga arena sangre nada y así queda este es el corte del pescado zarandeado pues mío no sé si sea de todos los lugares pero así lo hago yo el corte del tío George bueno amigos entonces ay me ando subocando bien feo no sé por qué tal vez la altura ajá quiero que le enseñe la lombra y mira donde lo vamos a hacer acá enséñaselas ahí vamos a ponerle esta casi que se haga bien bonito ahí en las brazas amigos voy a traer los ingredientes denme un minuto ahorita vuelvo bueno amigos los ingredientes que vamos a ocupar son bien sencillos la luz de abajo hijo por favor se ve todo mostaza sal mayonesa pimienta sal de ajo sal con ajo o ajo molido como quieran decirle orégano salsa de tu elección yo en este caso estoy haciendo el aguichol porque es la originaria de Nayarit donde es el pescado zarandeado poquito aceite poquita agua y limón dicho esto voy a retirar todas estas cosas para acá para que puedan ver la preparación como vamos a empezar primero amigos primero vamos a hacer los cortes suaves al pescado para que no lleguen al otro lado que se queden en México si no los cortes suaves esto es para que llegue el sabor hacia abajo porque este como es un es un pescado grande vamos a usar unos limoncitos aquí ahorita puedes usar limón persa limón colima a tu elección puedes usar bueno vas a usar la salsa la sal que es diferente sal luego ya me dijeron un día porque le hice así levantale hijo le hice así y me dijeron hey tú y yo no sos cochino y como ya ven que ahorita nos andan criticando mucho por ahí que somos medios puercones entonces no lo voy a hacer así lo abrí con el con el cuchillo entonces orégano amigos nada más es una bañadita ya no creen que es no exagerado una pimientita igual una bañadita leve tampoco exagerado porque el aderezo trae todo esto más que nada esto es el de ajo esto es para mira nomás lo que me compraron ya por primera vez una bañadita con limón a todo así como te aseguras que jalo bien haz esto y automático todo quedó listo vamos a hacer la preparación del aderezo amigos ahora y eso vamos a usar aquí vamos a usar cuatro limones para esta preparación estos limones son persa amigos estamos hablando que serían como unos ocho limones colima entonces agregamos el limón el jugo de los cuatro limones aquí que batallos esto más fácil era rapidito sin batallar tanto ahí está vámonos aunque me digan cochino no le hace no importa ok amigos sal no dos puñitos de sal ¿por qué? porque le vas a echar este ajo molido con sal o sal de ajo y te va a ayudar un poco con la sal pimienta orégano nuevamente mi molino de china no se me no se no me falla mira me dejo de cosas y el condimento importante si tienes oportunidad de conseguir esta salsa consigue es la original para este pescado si no pues le puedes echar tapatío valentina guacamaya la que tú quieras vamos a echarle esto no dejo de sofocarme la altura me hizo daño ok amigos y mayonesa le vamos a echar dos cucharadas entonces mayonesa mostaza le vamos a echar también un buen chorro de mostaza ok y para esto yo le echo un poquito de aceite oye casi traen esto para que no se reseque el jugo un poquito oye todo se infló aquí a ver suele para arriba amigo suele que extraño se infló el agua se infló el aceite se inflaron todos los botes que no me infle yo yo creo que por ahora me veo más gordo ahorita bájale otra vez listo y un chorrito de agua para que se mezcle bien otra cosa amigos se me había olvidado chile de árbol molido es un ingrediente que no te debe faltar chile de árbol molido ingrediente perfecto y la revuelves de esta forma mira y vas haciendo un aderezo este aderezo amigos se hace en diferentes ciudades de diferentes formas así es como lo hago yo durante 25 años lo he preparado sube la cámara hijo durante 25 años lo he preparado y modificado en cantidades exactas para no batallar no sé si ya existía alguien o así igual no tengo idea pero yo tengo cocinando los 25 años amigos hacia abajo hijo pescado luego untamos así igual me han dicho tío George por qué no compras una brochita por qué no le eches una brochita y eso porque es más tardado amigos y ahorita van a ver por qué mira ok vas a hacer esto aquí así y ya se acabó sin tanto show sin tanto arroyo este pescado como es muy grande vamos a dejarlo sazonar unos 10 minutos que la carne se penetre se incruce todo el sabor entonces aquí vamos a hacer este el resto que nos quedó vamos a hacer una mezcla para echarle una segunda tanda cuando usted la lumbre entonces ahora volvemos a la colocación de la parrilla amigos bueno amigos ahora lo que tenemos que hacer es juntar las parrillas vamos a acomodarlas como van a quedar dame dame las parrillas porfa ya tengo una más limpia que otra y aceitada esta es la que ya tengo aceitada entonces esta la voy a poner aquí abajo lo que voy a hacer amigos es amarrar esta parrilla aquí así así es que la voy a amarrar con alambres de aquí de aquí de aquí de ahí y volvemos ahorita bueno amigos ahora vamos a poner el pescadito la vamos a poner con la cabeza hacia abajo porque pues es madurito en coser mira nomás que chulada vamos a sacarlo un poquito y así de esa forma amigos vamos a poner nuestro pescado zarandeado a la estaca y esta parrilla va a ir aquí así ahora lo que vamos a hacer amigos va a ser amarrar con alambres otra vez aquí aquí y aquí y vuelvo ahorita que esté listo bueno amigos al parecer ya quedó ya vamos a ver que rollo a ver si se va a servir miren este es le voy a levantar para arriba como el señal de triunfo y nada más se aprecia este va a ir aquí así ahorita pero primero que tenemos que hacer un hoyito ahí para enterrar en la arena bueno amigos ahora vamos sin más ni más con nuestro pescado que ya hicimos previamente aquí un hoyo para ponerlo miren así quedaría ¿cómo se ve? ¿se ve bonito? ¿sabes qué? esta la voy a amarrar para acá para que no haga mal tercio bueno amigos ahora es tiempo de la leña en este caso yo voy a usar una leña que se da para encenada que se llama manzanita que es con la que se ahuma el atún y el marlen entonces eso es lo que yo voy a usar hoy vamos a iniciar un fuego para que funcione bien y también para que se ahume bien ahí está miren este únicamente ya que le pegue bien el hombro lo vamos a girar para que se haga por la espalda también así y quede muy muy sabroso lo que pasa es que está muy grande lo quise hacer así para no batallar tanto creo si no me equivoco que esta es de las primeras imágenes que hay de un pescado zarandeado al estaca ¿por qué lo hice así? porque sé zarandear muy bien porque aprendí un poquito a zarandear estilo argentino con los costillales entonces me gustó el asado y dije ¿sabes qué? así lo voy a sacar así es que de esta no creo que haya en ningún lado en YouTube ni un video y si llega a ver un video como esto me lo etiquetan por favor porque no creo que haya esperamos ahora que haga lumbre y volvemos bueno amigos después de unos 5 minutitos que lo dejé aquí así vamos ahora a echarle vente para este lado aquí así mira vamos a echarle más aderezo esto con el fin este aderezo lleva aceite agua y todas las especies que le echamos ahorita pero para cuando salga ¿no? ¿qué es ese toro? un chilito ni modo es que no le puedo echar recio porque se me va a tirar todo ok vamos a ver así ándale ya ni modo esto es porque ya se calentó bien suave y así va a quedar este el último aderezo que le echamos entonces esto no se debió haber tirado pero se dañó el tapón y así me lo voy a aventar bueno amigos ya le dimos una primera vuelta fíjense como está está quedando hermoso fabuloso diría como pueden ver amigos ya está haciendo efecto el alumbre ya está sellando ahorita le vamos a dar otra vuelta para que quede cocidito y doradito listo amigos vamos a dar una vueltecita para que no se nos queme si lucide acá mira camarógrafo ven échale un ojo acá como se empieza a ver sabrosísimo ¿no? ahora falta este lado que se le pegue otra hecha moscadita chulada bueno amigos después de 15 minutos ya trabajando el pescado ya le dimos dos vueltas ya está empezando a llorar camarógrafo échate para acá a ver por favor asómate aquí ya está empezando a llorar a supurar aceite juguito este jugo más jugo aceitito ya está cociendo ya solamente falta que se termine de hacer asado que se hace bien la parte de atrás le damos una vuelta que se hace por enfrente y se acabó a comer me han preguntado que se le quita la escama para zarandear jamás se le quita la escama amigos me han preguntado por qué no uso papel aluminio en la espalda jamás he usado papel aluminio yo en la espalda de un pescado entonces depende el gusto el gusto de romper género ya saben dale una vuelta verás hijo para que veas qué hermoso está quedando vamos a dar una vueltecita para que veas la escama quemada para que veas de qué sirve hazte para a qué lado para poder trabajar a gusto ok más para ahí está bien au me quemé le agarré fuera del trapo ahí está mira la escama cómo lo protege que no se queme que no se dañe el pescado ahora hay que dorarlo por otro lado y prácticamente estará listo bueno amigos ya está este pescadito vamos a sacarlo ahora sí miren no sé qué opinan ustedes pero está bien bueno vámonos vénganse proceder a retirar las parrillas para empezar a comer pinzas y coquinas tres por ahí la mano como verán amigos ya tenemos listo el pescadito vamos a empezar a comer ahorita la vamos a acompañar con una salsita bandera una salsita mexicana no sé cómo le llaman en su país o estado pero aquí es una salsita con tomate, chile, cebolla y cilantro vamos a proceder a quitar los cinchos y volvemos en un segundo amigos bueno amigos empezamos ahora sí a quitar no me falta ni un cincho no un tornillo tal vez me falte pero el cincho ya no ok o si falta no vamos a quitarlo con cuidadito para que no se nos desfigure el pescado mira esto es lo que no quiero que se vengan cosas que no se deben venir el pescado así era limpiecito póntelo para allá hijo por favor con todo y trapo agarralo está caliente muy bien amigos ahora sí aquí lo tenemos mira asomate ay 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 jugosito mira ay viejo hijo ponte una para arriba ya en el hombro porque están frías las tortillas mira así le vamos a echar aquí así era así era ay 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 vaya más como te quiere mi papá limoncitos tienen por ahí unos mira así subo el hijo mira nomás mmm mmm mi camarón me dice que le enseñe la cámara pero voy a probar primero probé está bien bueno mmm mmm ya sé lo que me dijiste hijo le enseñe ahí verdad así para que se antoje si te alcanza a ver ahí perfecto amigos a ver camarógrafo dos ahí te va échate un taquito por allá bueno amigos espero les guste este pescado como a mí me encantó mmm siempre amigos que hagan un pescado procuren esto debe quedar jugo jugoso más no crudo no seco porque sabe muy malo no crudo porque pues también sabe malo no y esto creo que es el buche es como un chicharroncito mmm bueno para no manosear mucho amigos o sea déjenme decirles que muchas gracias a todos por acompañarme por ver este video por ver los demás voy a cambiarme de lugar para que la gente que viene conmigo empiece a comer entonces amigos solamente me quiero decirles que muchas gracias espero les haya gustado el video y a comer se ha dicho vamos a invitar gente aquí a ver si quiere comer no sé hay poca pero vamos a invitar a alguien ok entonces cuídense mucho amigos saludos a todos un abrazo un fuerte abrazo y aquí estamos ahorita con el jefe el árbol más grande de la laguna Hanson que está bastante grande ahorita vamos a hacer una toma desde allá para que vean como me veo yo a un lado del jefe el árbol más grande de la laguna Hanson bueno amigos aquí se ve el jefe a 50 metros de distancia miren nomás y si oye un abrazo hasta ahora un abrazo un abrazo Gracias.